Guillermo Incer, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, dijo que la iniciativa de ley de regulación a agentes extranjeros es una acción más de represión para evitar que la oposición continúe organizándose. Bueno, yo creo que esta nueva iniciativa de ley hay que ubicarla en un proceso de continuidad de la represión. No es una acción aislada, es una acción más del paquete de medidas que la dictadura está tratando de implementar para evitar que la oposición se siga organizando y para evitar que la oposición se fortalezca. Es claramente una medida en contra de la oposición nicaragüense. Además, yo quisiera ver si con esta misma rigurosidad van a vigilar y a perseguir a todos esos asesores cubanos, venezolanos que andan aquí en Nicaragua, y al mismo secretario de Política Pública de la Presidencia, Polokis, que es estadounidense, que claramente es un operador político de régimen y que debería también entrar dentro del alcance de esta ley. Pero obviamente aquí en Nicaragua habemos ciudadanos de primera clase y de segunda clase. No existe el Estado de Derecho, no existe la independencia de poderes, y la única forma de retornar a la justicia, a la democracia, es saliendo de esta dictadura criminal y corrupta. La iniciativa de ley de regulación de agentes extranjeros es promovida por los 70 diputados del Frente Sandinista, en la que otorgarán poder extremo al Ministerio de Gobernación para supervisar a toda persona o entidad que según el gobierno caiga en el concepto de agente extranjero, es decir, que toda organización o persona natural que reciba financiamiento de gobiernos y agencias internacionales no podrán intervenir en cuestiones políticas internas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.